Aquí estamos en Tentaciones con Cristina Morán. Cristina, cuando tú cumpliste 80, en este año. Sí, el 17 de agosto. Y te pusiste a mirar, supongo que te pusiste a mirar un poquito atrás, es medio inevitable, o a lo mejor no. Pero dispuesta a seguir adelante, con proyectos de futuro, con estrenos de teatro por delante, etc. ¿Cuál es la gran tentación de los 80? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la popularidad? ¿Tiene que ver con la permanencia en el corazón de la gente? ¿Con el hecho que te reconozcan, que te reclamen, que te quieran? Todo eso, todo eso y mucho más. A ver. Mirá, una vez don Raúl Fontaina, él ya estaba enfermito, ya no estaba bien, se sentaba mucho, estaba mucho sentado. Y estábamos en un mediodía, era en un agasajo, en algo, en Ose. Entonces, él me decía, Gordi, y me dijo, ven, porque él hablaba así, ven, tipo de gente de Rocha Divino, como hablaba. Ven, Gordi, siéntate conmigo. Entonces, me hizo sentar a su lado. Y comenzamos a conversar de cosas, y de pronto me dice, tú nunca dejes de estar y de responder a las invitaciones. Porque si tú no permaneces, tú vas a desaparecer. Sabias palabras. Sin duda. Y a mí me quedó grabado eso. Como me quedó grabado cuando me dijo, cuando yo no quería ir a televisión, y me dijo, sé tú, sé la Gordi y Cristina, ríete cuando tengas ganas de reírte, llora cuando tengas ganas de llorar. Es lo que hice, sé tú. Y fui yo, siempre. Y esto fue igual, me marcó. Me dejó marcada porque era la voz de la sabiduría, del conocimiento, ¿verdad? Él había transitado un camino mucho más largo que el mío, yo iba recién por la mitad o no sé qué, y él era la voz de la sabiduría y del conocimiento. Y lo tomé, lo hice mío, y entendí, por eso nunca desaparecí de los medios. Habré estado ausente de conducir programas, o de participar en, bueno, en lo que estoy participando ahora, en ficciones, en lo que fuere, pero siempre he estado. Y además estaba el teatro. El teatro, al cual me aferré, porque siempre digo que el teatro fue un amante postergado, me esperó serenamente y sabiamente, el único amante que me esperó. Nosotros no. Nosotros no. Es maravilloso decirme amante postergado. Queda barba. Es un tejido divino, viste qué te hace, ¿no? Muchas tentaciones con amantes, además de esos cuatro hombres que te han importado en la vida, según has dicho. Porque debes haber sido una, digo, no tengo dudas, fuiste una mujer muy atractiva, muy, bueno, muy deseada por muchos, muy seguida y perseguida y cortejada. Sí, sí. Y eso supongo que genera tentaciones también. Sí, genera tentaciones, pero el tiempo te va enseñando que las tentaciones a veces es preferible evitarlas. Pero antes que llegue el tiempo, ¿uno qué hace? No, no, pero hace... Cede. No, no, no. Y bueno, se arregla. Se arregla cediendo. Con una tentación menor. O cediendo a esa tentación. O cediendo. Yo me siento querida por la gente, me siento muy querida y quiero, deseo que me sigan queriendo y que me recuerden, cuando me tengan que recordar, que me recuerden como un ser querible, sin tonterías, de frente, lisa, llana. Quiero que me recuerden así, quiero que me recuerden así. Por eso es una tentación. Y me parece muy lógico. Y en algún momento, Cristina, hubo, por suerte, porque creo, desde mi lugar, que te vi evolucionar, desde mucho respeto y admiración, yo creo que en un momento dado sentiste la tentación de tener un accionar más decisivo en las cosas de tipo social, el tema de la concertación, el tema de las mujeres. Sí, cuando me uní al grupo de... Una tentación importante. Sí, fue una tentación importante porque hay cosas que van quedando postergadas en la vida de cada uno. Sí. Y cuando llega el momento de poder llevarlas a la realidad o esas postergaciones que se transforman en un hecho concreto, tangible, lo tenés que aprovechar. No sabía cómo podía venir eso, pero vino de las mujeres de Plemu que formaron, comenzaron a alargar el tema que luego fue la concertación de mujeres. Cuántas reuniones, cuántas reuniones, fue un movimiento muy importante, pero muy, en un momento en que se estaba saliendo en la transición, que se estaba intentando salir de la dictadura, fue un momento de ebullición en el mundo femenino de nuestro país. Y en América, porque la mayoría de los países de América sufrieron los mismos males que nosotros. Entonces, fue tan importante, tan trascendente, y en un momento trabajamos con la concertación nacional programática para poder entrar en eso. Y mientras nosotras en las asambleas discutíamos los puntos, y se discutían los puntos de los cinco documentos que elaboramos, los pasábamos a las compañeras que iban a la concertación y los presentaban. Fue un movimiento fortísimo, porque además era por consenso. Exacto, y había que lograr los consenso. Y había que lograr el consenso. Pero brutal era, no era fácil, porque cuando la querida y nunca olvidada Jorgelina Martínez, esa gran sindicalista, esa que pegaba en la mesa, que nos enseñó tanto, porque no sabíamos, yo no sabía nada. Y ella era una maestra. ¿Y qué te tentó en meterte en eso? Eso, tener gente como Jorgelina, conocer gente como Mabel Oliveira, la otra obrera textil del cerro. Esta Jorgelina Martínez, que había sido de la fábrica textil, de la fábrica del Margarita. Sí, sí, de las pioneras. De las pioneras. Conocer mujeres sensacionales, como conocí. Otras que se perdieron en el tiempo, otras que nunca más supe de ellas. Pero mujeres que siguieron. Carmen Tornarías, una mujer que nunca abandonó esta lucha. Nunca, nunca. Y otras, que no podemos nombrarlas a todas. Bueno, no, por supuesto, es imposible. Conocer a ese tipo de gente, meterme en ese mundo de la mujer. Te enriqueció. Me enriqueció, pero además yo en esa época tenía todavía una columna en el diario, que la tuve hasta 1989. Y además hice páginas enteras, porque no me pagaban, pero hacían las páginas. Para mí era un gusto hacer las páginas dedicadas a este tema de la mujer. Porque además no te olvides que recibíamos a muchas delegaciones del exterior. ¿Seguro? Venían mujeres de distintos países con su problemática cada una. Sin duda. Fue maravilloso aquello. Y la tentación del poder, Cristina. Que la popularidad, que el éxito, es bravísima, existe. ¿La sentiste? ¿La has sentido? No. Una mujer con tu carácter. No. Con tu personalidad. Que seguramente se te ha visto como poderosa desde fuera. Bueno, ese es el tema de cada uno que me... No, no, te quiero decir, por razones evidentes, ¿no? No, 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 no. El poder es una gran tentación. ¿Te hubiera gustado hacer política, por ejemplo? Sí, en un tiempo sí. Por suerte, cuando tuve la oportunidad de hacer, dije que no. Sí, por suerte, porque en el mundo de la política, que es hermoso, es hermoso, pero tenés que sacrificar y dejar de lado muchas cosas. No es renunciar a tantas otras de las cuales yo no estoy dispuesta a hacer nada. No estoy, ni estaré dispuesta a sacrificar nada en aras de lo que yo considero debe ser limpio, trascendente, con coraje, y dejando de lado intereses. Y a veces intereses mezquinos. Hay de todo, en la viña del Señor. pero yo estoy en esa postura y no sé, no creo que tuviera lugar en la política porque además iba a ser muy guerrera sin duda iba a ser muy guerrera ¿te gusta ser guerrera? soy además de que sos, ¿te gusta? sí, soy, soy y me gusta me gusta y me gusta guerrear, batallar, pelear por aquello que considero que es justo aunque me equivoque pero es mi equivocación es mi error entonces peleó con eso, por eso hubiera sido demasiado guerrera o hubiera tenido que transar en cosas que, repito no estaba dispuesta a transar en ninguna de ellas Carmencita, las nietas Carmencita divina, como siempre fue en tu vida ha sido mi nervio y es mi nervio motor sigue siendo por más que tenga tres nietos Carmen, mi hija, sigue siendo mi nervio motor es increíble, ¿no? la fuerza que tiene la maternidad y llevar nueve meses en tu panza a una criatura no hay corte el corte del corte no se corta no se corta la vida a su cordón umbilical la seguís extrañando la sigo extrañando y la sigo necesitando Lil Betina lo entiendo muy bien entonces vos lo sabés muy bien mi hija es mi nervio motor mis nietos por favor los amo los adoro lo que significan para mí porque son los hijos de mi hija claro además la abuela es loca pero divertida la abuela es loca dicen ellos dicen ellos dicen que soy loca pero divertida pero bueno está bueno está bueno a mí me encanta ser loca y divertida me gusta mucho me gusta mucho que te vean así además sí ¿te tentó alguna vez por ejemplo decir bueno yo soy actriz televisión tengo una voz estupenda unos ojos que no son poca cosa por favor ¿te tentás irte a otros lugares a tratar de hacer la experiencia de triunfar o de probar o de fracasar o de fracasar obviamente no 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 nunca la vez que también tuve hace muchos años la posibilidad de irme a Argentina pero no porque vivía papá y mamá tenía a mi hija chica no además este país nuestro y esta ciudad nuestra son demasiado queribles para abandonarlos yo amo esta ciudad por sobre todas las que he tenido posibilidad de conocer amo este país mío por sobre todos las que he tenido posibilidad de conocer yo no sé si hubiera podido desarraigarme entiendo mucho a los uruguayos que por una causa u otra se han ido y vuelven y se han tenido que desarraigar y vuelven los que vuelven a los que han vuelto y a los que tienen tienen y deben volver que vengan porque los necesitamos y a los que han regresado ya bienvenidos y mucha suerte y vamos a poner todo el empeño que pusimos toda la vida aquí y en otros lugares para salir adelante no es fácil no es nada fácil estamos viviendo en un país pequeño de tres millones y pico de habitantes pero tenemos hay tanto potencial hay tanta cosa en nuestro país que se puede y se debe hacer hay tantas cosas que se proyectan y que ya son una realidad y otras que están a la puerta de la realidad que esa gente que viene y que está en condiciones y la gente nuestra la que está acá que lo haga que se empeñe en eso y que no piense más en irse es decir que no ocurra nada nunca más que nos haga ir o los haga ir sin duda Cristina la amistad con Iván Maid ¿qué tentaciones te deparó? ¡Uh! Iván Ivancito Ivancito fue mi mi apoyo mi sostén cultural yo con Ivancito entré al mundo del mundo de las artes plásticas con Ivancito entré en el mundo de María Carmen Portela y Jesualdo Sosa por ejemplo claro entonces ahí entré de la mano de Iván y después siguió esa cosa de entrar con esos dos seres increíbles y seguir con ellos la amistad ir a visitarlos hasta que partieron hasta que se fueron conocer a esa mujer de manos grandes uñas alargadas ¿qué personalidad física tenía además? ¡Ah! ¿cómo trabajaba? ¿cómo? ¡Ah! ¡qué grabadora! sí, sí ¡qué grabadora! y él con su artigas con su Jesualdo que tenía su hijo preso en aquel momento cuando yo lo conocí con qué valentía iba a enfrentarse con la gente que lo tenía en fin yo de la mano de Iván entré a muchos lugares ¡qué grabadora! ¡Gracias!